Música Oyo neguamo de ñamo nene Orianga y vito hara ti mire Aki ugate, pone ñere O tu e que o mu e Toro gano mo na gana nera Xera nero iria mo na nera nera E niñuaya, pone ñere E u si jingue Oyo neguamo de historia Wako de rakia Oyo neguamo de historia Wako maga wako Que to ro Que mu e Mo y cara nye Matu comote Oyo neguamo na kioria Wako liragia Oyo neguamo na kioria Wato maga wako Ketoro E mo e Mwikara nye Matu comote Mwana keta Mwana keta hirika na weka Wako maga wene Mataranya Ketoro Mwana k toda Mwana keta tera Hoyonewe monakiolea, wako irakia Hoyonewe monakiolea, wato maga, waketoro Keboe, mwikaranie, matuko mode Hoyonewe monakiolea, wato maga, wato maga, wato maga, waketoro Kukioya, wana kioyo, aga kohikia Maoya mashore unemakinyu, wana keneweyo mwore nake Hoyonewe monakiolea, wako irakia Hoyonewe monakiolea, wato maga, waketoro Keboe, mwikaranie, matuko mode Hoyonewe monakiolea, wako irakia Hoyonewe monakiolea, wato maga, waketoro Que poe, mwikarandye, matukomode 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 Gracias por ver el video